Muy buenas a todos amigos del vicio y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Tony Valbuena Comentando y aquí tenéis el decimotercer capítulo de mi serie Dead Space 3. Continuamos exactamente donde lo dejamos en el anterior capítulo. Quiero empezar este capítulo haciendo hincapié en un pequeño detalle. Los que me escucháis habitualmente posiblemente notéis algo distinto a mi voz. Esto es debido a que el micro que uso habitualmente para comentar se ha roto, ha muerto, ¿de acuerdo? Y he tenido que comprarme otro micro rápido y digamos que es un micro bastante humilde, bastante baratito, ¿vale? Así que no va a tener la misma calidad que el anterior micro. Este micro lo voy a usar más o menos un mes aproximadamente, un mes y medio hasta que me compre un micro en condiciones. Así que os pido un poquito de paciencia. Tampoco creo que se escuche muy mal mi voz, pero evidentemente un micro tan barato no se va a escuchar igual que con un micro de 70-80€ como era el que usaba anteriormente. Así que solo un poquito de paciencia que próximamente compraré uno de más calidad, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a proseguir con el capítulo donde lo dejamos en el anterior capítulo. Chicos, veo una jaula de carga. Está enganchada en el acantilado. Tentaré soltarlo y enviarlo. Heli, ¿me oyes? Solo... Esa meta. La jaula va de camino. ¿La veis, Heli? ¿La veis? Heli. ¡Oh, Dios! Cuidado el canto. Detrás de mí. ¡Joder! ¡Oye, entémoslo! Heli. 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 Bueno, ya sabéis que Heli está de morritos con nosotros porque nos hemos cargado a su novio, a Norton. Ha sido en defensa propia, como recordaréis en el anterior capítulo. Y hemos tenido que hacerlo porque realmente era o él o nosotros. Y ya os dije que si tenía la mínima oportunidad, la más mínima oportunidad para matarlo, lo iba a hacer. Y bueno, ya me lo he cargado y ahora pues Heli es para nosotros solitos. Vamos a intentar darnos el pilo de aquí. No tengo ganas de luchar contra enemigos. Vale. Vamos a escalar. Ya sabéis que me gusta evitar los combates en este juego porque me saturan, me agobian un montón los combates en este juego. Es la primera vez que me pasa, de hecho, en un juego. Pocas veces me ha pasado. Pero en este juego, no sé, me agobio. O sea, sitios tan estrechos con tantos enemigos detrás, cuesta tanto apuntar a veces. Y es que les estás apuntando la cabeza y no los matas. Y dices, hostias, te frustras y dices, a tomar por culo los enemigos. Y por eso intento oír muchas veces de los combates. Pero me imagino que si seguís la serie eso ya lo sabréis. Bueno, vamos a ir eliminando los cuantos enemigos. Veis que salen bastantes. Cuidado que no nos den al caer. Quiero recordaros también que la serie que estoy emitiendo los fines de semana de Sine, Round of Earth, ya está a punto de llegar a su fin. El próximo fin de semana voy a subir los dos últimos capítulos. Y la semana siguiente a la que emita los dos últimos capítulos, intentaré subiros un par de especiales. Uno con el final alternativo del juego. Isaac, estamos bien. Lo hemos ahuyentado. Gracias a Dios. Oye, sobre Robert. No logro entender por qué querría matarte. Me culpaba de toda esta situación. Él insistía en que volviésemos a casa y yo en que nos quedásemos. Pero la misión es lo más importante. Creía que Robert lo entendía. Bueno, yo estoy aquí, si me necesitas. Bueno, pues como os iba diciendo, ¿no? Que la semana siguiente a la que acabe de emitir Sine, Round, la serie, que tenéis los fines de semana, intentaré subiros un capítulo especial en el que subiré solo el final alternativo de la serie y un especial o dos de, bueno, unas sorpresitas que os tengo preparadas. Pero eso ya lo veréis dentro de dos semanas. Y una vez acabe esto, mi intención es subiros una serie de Lego. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Vamos a eso! ¡Corre! Pues eso, como os iba diciendo, quiero subiros una serie de Lego. No sé si subiros la serie de Harry Potter o la serie de Lego Piratas. Independientemente de si suba cual o suba, si primero subo Lego, o sea, perdón, si primero subo Piratas del Caribe, luego subiré Harry Potter. O al revés, si primero subo Harry, luego subiré Piratas. Y luego intentaré ir trayéndoos los fines de semana los distintos juegos de Lego que hay. ¿De acuerdo? Al parecer os gustan mucho este tipo de series, por eso quiero traerosla. Y la próxima serie que voy a empezar una vez acabe... Perdón, acabe la de Dead Space 3, es la serie de Tomb Raider, el nuevo juego de EDIOS, que tengo bastantes ganas de probar, por cierto. Sale el día 4 de marzo, si no me falla la memoria, aunque lo más posible es que yo lo tenga el día 2, o el día 2 o 3. Un par de días antes o uno, pero bueno, empezaré a grabar ya ese mismo día para traeros la serie El Primero. Y a ver, ¿ahora qué hacemos? He encontrado otra subjeción, pero no El Cabestrante. ¿Estáis bien? Por ahora sí, estamos en la jaula. Esto está contestadísimo. Espero haya pronto El Cabestrante. Claro, ten cuidado. No quiero perderos a ti y a Robert del mismo día. Gracias. Isaac dice, esto está infectadísimo. ¿Me lo dices o me lo cuentas, Isaac? Vaya, vaya. A escalar de nuevo. Todo el día escalando, maldita sea. Vamos a centrarnos en la historia del juego, que os he estado comentando un poquito las novedades que vais a ver en mi canal durante las próximas semanas. Y ahora ya podemos continuar 100% con lo que es la historia. El capítulo de que nos trae hoy aquí, vamos. Vamos a rentizar esa roca, porque si no nos vamos a convertir en puré de Isaac. Y pues no me apetece mucho, la verdad. Vaya, hombre. Y ahora de nuevo a la izquierda. Esperemos que dure lo suficiente y que no me machaquen. ¡Ey, ey, ey! Uy, esa roca me ha rozado los pelos de la oreja, maldita sea. Y ahora no tenemos carga para ralentizar este ascensor que vemos aquí colgando. Y vamos a tener que esperar a que se nos cargue. Así que un poco de paciencia. ¡Vamos, que me aburro! Bueno, 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 bueno. Atención, qué falso eso. ¿Habéis visto cómo atraviesa las paredes? Sí, vale. Vale que es nieve y que es hielo, pero macho, es más falso que un oro de chocolate. Vamos a seguir subiendo. Atención, ¿habéis visto cómo le patean los pies a Isaac? Lo que no me he fijado es si tiene clavos en los pies, porque si no esto es más falso que un euro de chocolate nuevamente. Bueno, ya hemos llegado arriba, por fin, a ver qué nos encontramos. Vaya, hombre, no hay nada. Esperaba aquí algo, una estatua de libertad medio destruida o algo, pero... Pequeño homenaje a la película Plata de los Unidos. ¡Ey, yey, yey! ¡No me metes encima, hombre! Y esta puta arma de mierda, con perdón de la expresión, no sirve para nada. ¿Para qué quiero este arma? Yo me la voy a quitar ya mismo. En cuanto pueda, la dejo en el almacén. Mira, le disparas y parecen árboles de navidad andantes. No, no les hace daño. ¿Pero esto qué es? ¿Para qué quiero yo 700 balas de esta arma si no me vale para nada? Y ahora encima, pues, me coge el tío este, me cae con sus muelas. ¡Suéltame, bastardo! ¡Aparta de mi coño! ¡Hala, la ves! ¡Ya no la ves! ¿Dónde está la cabecita? ¿Dónde está la cabecita? En tus pies. ¡Hala, ahora viene el tonto del bote aquí que parece el monstruo del pantano! ¡Claro con la puta! ¿Pero qué pasa? ¿Reparto caramelos algo? Parezco el hombre de los helados. Todos vienen a por mí. ¡Hala, venga, otra vez, cógeme! No tengo nada mejor que hacer, que me cojas. Vamos, muy bien. Vamos bien, así. Vamos de puta madre. Sí, señor. Y encima me potea, encima. Caen tus muelas. ¿Pero por qué no te mueres, maldito bastardo? ¿Cuántos tiros hay que pegarte? ¿Me calles en la masa dada? ¡Hala! ¡Joder! Tomar por culo ya. A ver, un momentito, perdonadme, que voy a ver un poco de agua. Vale, ya, perdonadme, que es que hablo tanto que me quedo seco. Me quedo más seco que la mojama. Una nueva escalerita. Esta escalera lo veo lo más inútil que te puedes tirar a la cara. Una escalera que tienes que mover una manivela para que baje. Me parece un mecanismo estúpido. Veo el cabestrante. Lo pondré en marcha. Agarraos a algo. Espera. Esto no me gusta. Tú habla conmigo y no mires abajo. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ya sabemos que para apagar la máquina necesitamos una especie de llave. Los investigadores la llamaban el código. Vale. ¿Y dónde está? Hay que fabricarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Como lo hicieron hace 200 años, con la investigación de Rosetta. ¡Oh, Dios! Calma, calma. Solo ha reventado un fusil. Igual puedo desviar energía de las luces. Bueno, pues ya estamos aquí. Bien. Háblame de esa tal Rosetta. Pues no sabemos gran cosa. Solo que el códice se creó con su investigación. ¿Dónde la encontramos? En las instalaciones de la cima de esta montaña. Genial. ¿Ves? Ya casi está. Vale, pues vamos a hacer el paripe aquí con los fusibles ahora. A ver. A ver cuánto tardamos en hacer este puzzle. No creo que sea muy difícil. Ya que técnicamente no habrá muchas combinaciones, teniendo en cuenta que son seis fusibles en cada lado. ¿Veis qué rápido? ¡Ale! Allá vamos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Me pregunto. Mira, parece un timón. Está espadrado, Isaac. Ves, no ha sido para tanto. ¿Qué no? He llorado todo el camino. Solo quiero pisar tierra firme otra vez. ¡Ale! ¡Santos! ¡Carder, ayúdame! ¡Ale! ¡Ayúdame! ¡Bes a punto! No, no, la tengo. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, que me llame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ale! ¡Ale! ¡Va a derribar el acantilado y a nosotros con él! ¡No puedo llegar! ¡Sujete al cabestrante! ¡Santos! ¡Dame la mano! ¡Ale! ¡Ale! ¡Demasiado tarde! ¡Toda! ¡Carder, no! ¡No! ¡Ale! ¡Ale! ¡Maldita sea! ¡La tenía! ¡Nos habría arrastrado a todos! ¡Ay, saque el acantilado se derrumba! ¡Mierda! ¡Dame la mano! ¡Se lo prometí! ¡Podría haber llegado! ¡Si hubiera tenido otro segundo! ¡No! 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 ¡Ay, saque el acantilado se derrumbaba! ¡No habrías podido salvarla! ¿Podéis volver aquí arriba? Sí Creo que hay una subida al otro lado ¡Vaya, hombre! ¡Si es nuestro pequeño saltamontes favorito! ¡Inmortal! ¡Maldita sea! ¡¿Cuántas vidas tienes, chico?! ¡Es hora de darse el piro! ¡Corre, a esa! ¡Corre! ¡Mueve el culo! ¿Ahora qué coño hacemos? ¿Esto qué es? No sé lo que es Así, ahí se queda ¿Hay un generador ahí? ¡Sí! ¡Hay un generador! Me lo parece a mí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arranca! No sé para qué sirves Pero arranca, maldito sea ¿Puede ser esto? ¡No! ¡Mierda! ¡Me cago en la puta! ¿Me queréis soltar, bastardos? Esto parece una fiesta de cumpleaños Y yo parezco el típico payaso ¡Dejarme tranquilo, malditos bastardos! ¡Me encanta llamar a los bastardos! ¡Lo sé! ¡Lo siento! No puedo hacer nada para remediarlo ¡Atención, atención! ¡Atentos al pequeño saltamontes! ¡Atentos! ¡Oh, oh, oh! Esto huele bien, ¿eh? Esto huele muy bien Llegará el fin Llegará el fin del pequeño saltamontes ¡Atención! ¡Sí, señor! Bueno, a ver si muere, claro No me lo creo Con lo que ha dado por el culo El pequeño saltamontes es este Y ahora muere a la primera Increíble Increíble Pero bueno Ha sido un merecido rival Descansa en paz, pequeños saltamontes A ver si podemos escalar ya de una vez Y salir de este Foco inmundo De... Roña Por llamarlo de una forma delicada A escalar de nuevo Vamos allá Bueno, parece que esto está Más tranquilo, ¿no? Vaya, hombre Ya decía yo ¡Ey! ¿Dónde vas? Esto me recuerda a la película de Schwarzenegger ¿Cómo se llamaba? Schwarzenegger no, perdón Era Silvester Stallone Era alto riesgo Máximo riesgo O algo así Perdonar que le he pegado una torta al micro sin querer No es cierto Me rendí, Lily Lo siento mucho Creo que es aquí Pero ¿cómo encontramos a la tal Rosetta? Debe de tener un laboratorio por aquí Busquemos un despacho o unos archivos Algo que lleve su nombre Por ahí llegaremos a la entrada Vamos Descansa en paz, Serrano Por cierto, como recordaréis en el capítulo anterior Capítulo 14 Todo tiene su lugar Recinto de investigación Bueno, como os iba diciendo En el capítulo anterior Recordaréis que os dije Que estaba seguro Que la próxima en morir Iba a ser Perdón Serrano Y evidentemente Como pasa casi siempre No me he equivocado Lo siento por ella Pero Era la opción más Más obvia, ¿no? Vaya, hombre Gracias, guapa Que Dios te lo pague Este Isaac Pilla más, de verdad Es increíble lo que pilla No paran de caerse por barranco Romperse escaleras Es que Intentaré cuando acabe la serie Que no creo que se alargue Más de 18 o 20 capítulos Ya queda poquito Yo creo que la próxima semana Con un poco de suerte La acabaremos Yo creo que Intentaré hacer un vídeo Con todos los momentos En los que Isaac pilla En los que se cae por un barranco Hostias, esto parece parque jurásico Las puertas, eh Tan, tan, tan Tan, tan, tan Ahora se abren y aparece un Tiranosaurus Mierda Era un Tiranosaurus Pero me sirve Bueno Pues si Lo que os iba diciendo Perdonadme Cuando acabe la serie Intentaré haceros Un especial De Deep Space Reuniendo todos los momentos En los que Isaac pilla Ya sea Se cae por un barranco Lo tiran por un acantilado Se cae por un balcón Se le cae algo encima Le disparan Voy a intentar hacer Un pequeño recopilatorio Y comentarlo así En plan de humor Como estáis acostumbrados En mis vídeos A ver si tengo tiempo ¿No? ¿Y aquí qué hay? ¿Están muertos? ¿O están durmiendo? Bah, yo creo que están muertos ¿No? Esos sí son un poco ligeros ¿No? Parecen que llevan helio Dentro del cuerpo O algo En curso Ábrete maldita Esto no me huele Nada bien Vaya hombre Atención Parece que Danic Ha podido reagruparse Maldita sea ¿Cómo encontramos A Rosetta Si lleva muerta 200 años? Un segundo ¿Allí? Laboratorio de Rosetta Es aquí Perfecto Mándame las coordenadas Confiemos en que Danic No nos encuentre Antes de tener listo El código Este juego es muy Muy predecible Es igual que las películas ¿No? A todos nos pasa Cuando vemos la típica película Mejor americana ¿No? Que sabemos lo que va a pasar En la próxima escena ¿No? Ahora aparece el malo O ahora se estrella el coche O ahora aparece un tío Por el balcón Pues este juego pasa lo mismo Son una sucesión de escenas Son tan predecibles Que hace incluso gracia ¿No? Sabes cuando va a pasar algo malo Algo bueno Pero si os digo la verdad Hay un pequeño secreto Sabía que iba a pasar algo Porque la puerta Al cargar Ha tardado un poquito más En cargar Y más o menos Ya me imaginaba Que había cargado Un poco Una intro o algo Pero bueno A ver que hay aquí Y ahora aquí también Va a pasar algo Veréis Sector de biología ¿Veis? Unas pequeñas ratas O lo que sean Parecen ratas De alienígenas Escuchar Escuchar Escucho algo No me huele nada Bien Atención que las ratas Fuyen de algo Algo mal obra Dítase a dejarme Ditos cabrones Ahí el ascensor Ábrete Ábrete Vamos No me pongas No me jodas Perdonadme que me trabo Pero no me pongas en curso Ábrete de una puta vez Joder Eres más lento Que un coracol con reuma Vamos 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 Isaac Mira Mira como corren las putas Menos mal Un poco de Respiro Uff Atención Que guapo Está esto ¿Veis? El efecto De la humedad De la niebla La luz entrando Por las ventanas Desde luego Este juego Gráficamente Está muy Pero que muy bien No me muevo Así que este es el laboratorio Por fin Y esto Es un puesto de montaje Según los controles Entonces hay que montar Un codice Tiene sentido Pues No Según esto Tenemos que montar A Rosetta La cortaron En trozos Cielo santo Vaya mierda ¿Que la cortaron? ¿Por qué? No lo sé Pero ya hay algunos trozos En el puesto de montaje Y creo que hay otro allí ¿Puede ser aquí? Sí Aquí está Habrá un receptáculo Que conecte con el sistema De catalogación De laboratorio Sí Ahí es Vale Intentaré colocar esto Y ahora que Genial Vale A ver si dirijo eso Al puesto de montaje Esto Bien Según los registros Hay cuatro trozos más Se los llevó del almacén El doctor Serrano Las instalaciones Tienen tres edificios Así que si hay más trozos Estarán o en uno O en todos Casi todas las puertas Estaban cerradas Por lo que vi Ya Mira lo que tengo Un pase de seguridad ¿Quieres probarlo? ¿Por qué no? Bueno Gracias Prefiero probarte a ti Pero Viendo que eso no va a ser Pues me conformo con el pase Muchas gracias Averigua lo que pueda Sobre como montando a Rosetta Se creará el cómice Yo exploraré los laboratorios Y reuniré los trozos que faltan Pues vamos a continuar Entonces Tenemos el pase ya El pase Especial este Es el pase VIP Que nos permite entrar en la barra Tener barra libre Y entrar en la sala más chula Donde van todas las chicas a bailar Allí vamos Iniciando descontaminación No se muevan No me muevo Pues proseguimos Queda poquito ya Para terminar el capítulo Vamos a avanzar un poquito más Unos Nada Unos cuantos pasos Parece que la instalación Tiene tres edificios principales Ahora estamos en el de biología Hay otro de paleontología Y otro de estudios geológicos ¿Cuál quieres que compruebe antes? Da igual Pero Ten cuidado ¿Por qué? ¿Crees que hay algo ahí fuera Que quiera comerme? No tiene gracia Lo sé Corto y cierro Bueno amigos Aquí termina el decimotercer capítulo De la serie Espero que os haya gustado Recordad puntuarlo por favor Y nos vemos mañana En el próximo capítulo Un saludo Y hasta mañana